Nos encontramos en el marco del CODESOC, el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales, que se está realizando durante dos jornadas en cuestiones que son algunas más cerradas, privadas, relacionadas con decanas y decanas que están dialogando con diferentes personas, integrantes de otros sectores para tratar de trabajar en una de las temáticas más importantes al día de hoy. Hoy se está desarrollando en el Consejo Interuniversitario Nacional en la Ciudad de Buenos Aires y nos da la posibilidad de ir cruzando palabras de gente muy valiosa para tratar de entender en qué momento nos encontramos del sistema universitario de la República Argentina. Tenemos el placer de recibir a Ana Arias, ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ana, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, Ana, en principio, ¿cuál es la importancia del encuentro del CODESOC? Entendiendo que son dos veces al año, que el marco del encuentro anterior había sido en noviembre, medio en la previa de la asunción de Javier Milei, ahora ya con datos bien concretos de lógica de financiamiento y otras cuestiones más, ¿cuál es la importancia de un encuentro como este? Bueno, sin duda este es un encuentro de recalculando, comparando con diciembre, con noviembre del año pasado, porque sin duda la lógica del sistema tiene una lógica de mucha mayor resistencia frente a lo que supone como una política que pone en jaque a lo público en general y al sistema universitario también. Entonces me parece que este encuentro es un encuentro en el que, por un lado, revalidar la vigencia de las redes nacionales. Me parece que esto es algo que es muy propio de la cultura institucional argentina, me parece que en el CODESOC, pero tal Consejo de Decanos de Humanidad, son prácticas que tenemos que poder jerarquizar, es una etapa en donde tenemos que poder validar algunas cuestiones de nuestro acumulado institucional. Me parece que esta es una reunión súper interesante, las reuniones del Consejo de Decanos suelen ser muy sinceras, suele haber preocupaciones muy reales de las instituciones, suele haber generalmente facilidad para identificar acuerdos, por más que las decanas y los decanos somos de distintas realidades territoriales, de distintas procedencias político-partidarias, y sin embargo, prima la importancia de la producción de la universidad y me parece que eso es, digamos, que se vuelve a mostrar la potencia de estas redes. Yo me voy a ir sintiéndome un poco más protegida. En un momento en el cual las lógicas de protección, de resguardo, de grupalidades son centrales, entendiendo que ya se empiezan a ver las trazas de financiamiento, no sólo del sistema universitario, lo vemos con los jubilados, lo vemos con las lógicas de despido en el marco del Estado, pero también de situación de profundización de la crisis económica. ¿Cuál es el impacto concreto de las lógicas de financiamiento de la universidad, si es que ya se empieza a anotar y marcar dentro de los espacios? Bueno, nosotros todavía estamos funcionando con el presupuesto del 2022, porque la ampliación de gastos de funcionamiento que hubo todavía no se efectivizaron. Nosotros todavía no tenemos en la facultad posibilidades, por ejemplo, de llamar a la licitación de compras básicas, básicas, básicas. O sea, que hoy estamos esperando que este anuncio que hizo el Gobierno Nacional efectivamente se pueda traducir en implicancias presupuestarias de los gastos de funcionamiento de las facultades. O sea, estamos todavía en ese proceso, con lo cual, qué sé yo, se visualiza desde... El Instituto Gino Germán estuvo sin poder usar los ascensores hasta hace dos semanas, estando en el séptimo piso. O sea, a nuestras investigadoras y investigadoras les decimos que subieran siete pisos de ida y no se olviden de comprar nada porque... Bueno, digo, son lógicas que se crean mucho. También es una etapa donde mucho del deterioro laboral, por ejemplo, de los colegas que trabajan, que tienen dedicaciones simples, como la mayor parte de nuestras facultades que están soportadas sobre docentes que tienen designaciones simples, sus otros trabajos en muchos casos tienen que ver con trabajos en el sector público y, bueno, esto también repercute mucho. Pero no lo dije y es relevante que entre las cosas que más se visualiza este ajuste presupuestario es en lo salarial. Nosotros hemos perdido un treinta y pico por ciento de la capacidad adquisitiva del salario en cinco meses, o sea, es... Y con sueldos que no eran sueldos altos, con lo cual el temor es volver a una situación parecida. Yo, a pesar de mi corta edad, recuerdo que en los noventa eran ochenta pesos una renta simple ayudante de primera. Y me acuerdo que en ese momento, al final de la década, me acuerdo que una docente decía, es más o menos lo que costaba tomar un café con leche con medialunas. Con lo cual, esas lógicas desarman el sistema. Perdemos recursos formados tantos años, tan valiosos, se suspenden trayectorias y eso es un riesgo enorme que está basado sobre lo salarial. Si el salario no te compensa en absolutamente nada y es una práctica de voluntariado, bueno, a duras penas se sostiene la docencia, pero una de las partes más productivas de la universidad, que tiene que ver con que nosotros somos docentes investigadores, que generamos el conocimiento que después enseñamos, queda en jaque. Sí, sí, desarticulado en cierta media. Veíamos en el panorama y hablamos con otros entrevistados y entrevistadas que no solamente son las lógicas de reducción de presupuesto o de no actualización para reducir el presupuesto, sino también una lógica de ensañamiento fuerte hacia las ciencias sociales. Una lógica como de criminalización de las ciencias sociales. Se había visto algo con el macrismo, daba la sensación que era más en el entorno de lo digital, muy brutal, pero en lo digital parece que habría una materialización mayor de esa persecución. Porque me parece que el actual gobierno tiene mucho más explícita su posición acerca de lo común, de la reflexividad, y las ciencias sociales suponen un ejercicio de reflexividad de la sociedad sobre sí. Y eso es algo que, ¿para qué sirve la reflexividad de la sociedad sobre sí? Para intervenir sobre ella. Entonces, en el marco de que se piensa que cualquier forma de intervención sobre las normas, sobre las reglamentaciones, sobre los vínculos, es considerada una intromisión no solo improductiva, sino del orden de lo erróneo, del orden de lo corrupto, bueno, es verdad, en ese marco las ciencias sociales pierden entidad, porque ¿para qué analizar una sociedad? ¿Para qué encontrar los problemas que tenemos? ¿Para qué buscar soluciones de intervención? ¿Para qué, si lo que suponemos es que lo que hay que hacer es eliminar absolutamente toda forma de intervención de la sociedad sobre sí? Entonces, creo que el cuestionamiento de las ciencias sociales es coherente con ese posicionamiento sobre lo común, y creo que por eso nosotros tenemos que revalidar el lugar de las ciencias sociales, porque los problemas de la sociedad no solo no van a disminuir. El conocimiento que tenemos, que duda de muchas cosas, pero no de todas, sabe que van a aumentar los niveles de desigualdad, que supone aumento de las violencias, supone aumento hasta de la depresión. Entonces, digo, bueno, más que nunca las ciencias sociales tienen que seguir teniendo esta capacidad crítica, que tiene que ver no solo en esta etapa con identificar los problemas, sino con proponer formas de intervención, no solo desde las ciencias sociales articuladas con todos los actores, pero que tienen que reivindicar la posibilidad de que la sociedad se puede transformar y que puede ser conducida esa transformación. En el marco de todo esto hay muchas hipótesis surgidas de por qué una parte de la sociedad puede votar, decimos algunos o pensamos algunos, en contra de sí misma, o sea, o con algunas cosas que después pueden perjudicarlo. La pregunta es, ¿es así realmente y qué importancia, entendés, que tuvieron las juventudes, entendiendo que no son homogéneas, que son diversas y que no hay únicos causales para poder comprender un fenómeno como el voto a mi ley? No, yo creo que nadie vota, iba a decir nadie vota sobre sí mismo, bueno, gente debe haber porque tenemos, pero no creo que sea lo que explique un triunfo electoral, una cuestión de autoflagelación, me parece que lo que está en duda son los modelos de sociedad, están en duda los modelos que deben garantizarse para mejorar incluso la propia vida. Entonces me parece que este es un momento no de despolitización, sino de alta politización, porque si se ponen en duda cuestiones muy básicas, me parece que sería un error indignarse porque pensar que los que no piensan como uno o votan en contra de sí mismas o son gente que, no, no, están viendo otra cosa, yo no coincido con esa posición, me parece que vos hablabas de las juventudes, que para las juventudes estas opciones de política pública, estas opciones van a ser debilitadoras de las potencias de las juventudes argentinas, pero esto lo creo yo y creo que gran parte del problema es cómo se construye posición sobre esto, o sea, no creo que, digo, nosotros vinimos sosteniendo momentos muy duros para las poblaciones, el efecto de la pandemia todavía no tuvimos capacidad de dimensionarlo, tenemos una economía que tuvo, que no creció durante una cantidad muy importante de los últimos años, tuvimos problemas inflacionarios, tenemos una cantidad enorme de explicaciones acerca de por qué pensar que determinados modelos había que modificarlos. Este modelo que se ha votado, yo entiendo que no solo no mejorará estos problemas que yo señalaba, sino que los aumentará, pero creo que es un desafío poder construir una opción política que efectivamente suponga una posibilidad de elección y, bueno, o sea, no me gustaría patologizar los comportamientos electorales, me parece que no sería sensato, y las juventudes argentinas, hay que creer en las juventudes argentinas. Yo creo que, primero, que el triunfo electoral no se explica solo por las juventudes y me parece que hay que poderle tener capacidad crítica para identificar enormes prácticas de resistencia, de propuesta, nuevos repartos de cartas en cómo se piensa lo individual y lo colectivo, que si se leen solo en derrotero, si se leen solo como una persona mayor indignada que los nuevos no lo entienden, no se lee nada, y en eso las ciencias sociales tenemos muy buenas investigadoras e investigadores de juventud, así que nos van a poder ayudar. En ese sentido, y pensando más en lógica de crisis, en las entrevistas en las que venimos hablando, algunos interpretan que son las lógicas de crisis de la democracia neoliberal a veces profundiza estos surgimientos de personajes que endurecen algunos posicionamientos. Por otro lado, algunos plantean que se vive una situación de crisis de la democracia y que es una democracia concretamente asediada por esta lógica de descreimiento que tienen algunos de estos líderes de extrema derecha en el entorno de que son las democracias. No solo pasa en la Argentina, Kast en Chile, Bolsonaro en Brasil, con matices diferentes, pero hay la sensación que mi ley ha potenciado aún más, digo, en la pelea inclusive, por ejemplo, del mapa mundial. ¿Está en crisis la democracia? ¿Está en riesgo la democracia? ¿Se pone en juego algo más? ¿O igual todo sigue siendo dentro del margen del juego democrático? Bueno, a ver, si uno piensa los resultados de las democracias realmente existentes, por llamarlo, lo que podemos ver es que en nuestro caso cuando uno ve que esta sociedad va a tener un 60% de las niñeces en condiciones de pobreza, uno puede decir, sí, claro que está en crisis la democracia. De ahí a que, me parece que la analítica que uno puede abrir es que va a decir, bueno, no están en crisis los mecanismos electorales, si se quiere. Ahora, si la democracia no solo es un sistema de reglas, sino también posibilidades de democratización, de mejoras de los niveles de desigualdad, si supone la democracia mejores formas de resolver los problemas de vínculos sociales y entonces disminuir las violencias, uno dice, bueno, sí, sí, efectivamente, la democracia que supimos conseguir tiene enormes problemas para ser trabajados. Vos me decís, esto se resuelve limitando la democracia, no, se resuelve potenciando los procesos democráticos, construyendo otra democracia, pero me parece que es innegable que las experiencias democráticas, para no hablar de los universales, las experiencias democráticas que supimos construir tienen un déficit enorme que ha generado que dentro del propio juego democrático surja una opción que va en contra de lo común, o sea, que es como poner en duda como un piso básico para pensar la lógica democrática. En ese marco, y en base a tu visión, digo, Argentina o en Argentina muchas veces hay una autorreferencia a la mirada o lo más grave o lo más preocupante o lo más tremendo de lo que está pasando, digamos, con cierta dificultad a la mirada regional. Más allá de esa autorreferencia que a veces podemos llegar a tener en Argentina, ¿cómo interpretás el fenómeno que se vive en Argentina con respecto a lo que pasa en otras partes del mundo? Vivimos en el continente más desigual del planeta, algo parece ir más en la profundización de las desigualdades que en algún cambio de eso, pero por otro lado vemos el surgimiento de algunos sectores de ultraderecha que empiezan a tener cierta potencia. ¿Entendés que hay un alineamiento general hacia la derecha? No necesariamente, digo, forma parte más de lo que sucede en los países. ¿Cuál es tu lectura más regional del fenómeno? Bueno, a mí me parece que efectivamente que las derechas radicalizadas hayan cobrado este lugar en la región es francamente inédito y genera una modificación del mapa. Me parece que esto se explica internamente, pero también en el contexto mundial en la cual me parece que el tipo de despliegue capitalista que vivimos no está mostrando otras opciones de trabajar sobre sus problemas y eso genera este tipo de reacciones que no son monolíticas. Estamos yendo a elecciones el domingo en México y parece que el gobierno de AMLO va a, bueno, la nueva candidata a ese espacio va a ganar y es México. Claro, claro. Es un país, no es un pequeño país. Y al lado de Estados Unidos con todo lo que explica la relación. Al lado de Estados Unidos, Brasil fluctuó, pero hoy lo tiene Lula. Y entonces decís, bueno, en Latinoamérica, Brasil y México no me parece que sean dos experiencias piloto, digamos, de, bueno, la experiencia de Boris tiene muchas dificultades, pero sin duda no puede ser identificado como, digo, o sea, con lo cual, bueno, Argentina sí está viviendo esta experiencia de un tipo de radicalización de la derecha, realmente hay que ver cómo le va, tenemos seis meses de esto. Digo, me parece que estamos en un momento de mucha incertidumbre realmente. No sería sensato ni pensar que esto es algo provisorio ni que va a ser un mal episodio, como tampoco sería sensato leer esto como las claves de reproducción del capitalismo de acá en más, porque me parece que tampoco tenemos elementos para esto. Por último, y una pregunta que le estamos haciendo a decanos y decanas en relación un poco a los desafíos, es un marco muy complejo y pensar cuáles son los desafíos de los espacios universitarios, es algo que se transforma en algo más central que nunca, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hoy lo decía recién en el Consejo de Canos, que para nosotros en esta etapa el posicionamiento crítico tiene que comprometerse con la propuesta, porque con solo identificar los problemas de lo público, hoy no generamos el efecto político que buscamos siempre con nuestra denuncia, siempre fue identificar las falencias para modificarlas. Hoy solo con identificarlas no tenemos los efectos políticos que buscamos, nosotros necesitamos hoy conjuntamente con identificar los problemas, tener capacidad de propuesta y de que esa propuesta articule con la vida de sectores sociales, con capacidad de acumular poder para proponer. Y creo que además tenemos la potencia de las juventudes, las juventudes nos eligen, las juventudes nos eligen, nos defienden, digo, nosotros vivimos, pasamos por pasillos pisando estudiantes repletos de pasillos, o sea, esa potencia que tiene la universidad es una cosa hermosa que me parece que nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos algo que muy pocos tienen, y tenemos la voluntad de nuestros docentes, soy esperanzada. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, pero sobre todo por esta visión que trae un poco de esperanza en el marco de las luchas y eso, y no tenemos solamente la versión neblinosa de lo que viene pasando, así que gracias. No, gracias a vos.